... Internacional, Ecuador. Arzobispo reflexiona sobre 10 sueños para Ecuador ante elecciones. El domingo 11 de abril, los ecuatorianos elegirán a su nuevo presidente... ...entre Guillermo Lasso y Andrés Araúz. Ante la proximidad de las elecciones, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo... ...Espinoza Mateus, publicó un mensaje titulado No dejar de soñar... ...en el que compartió 10 de sus sueños para el futuro de Ecuador. Lasso, de 65 años y del movimiento Creando Oportunidades, creo... ...pasó a la segunda vuelta con el 19,74% de los votos en las elecciones del 7 de febrero... ...mientras que Araúz, de 36 años y de la Alianza de Izquierda Unión por la Esperanza... ...vinculada al expresidente Rafael Correa, obtuvo el 32,72% de las preferencias. En su mensaje publicado por la Archidiócesis de Quito, Monseñor Espinoza afirmó... ...que con un corazón siempre joven, no dejaré de soñar con el Ecuador que quiero... ...y que desde mi lugar ayudo a construir. El arzobispo dijo que en esta segunda vuelta electoral, cada uno con su voto... ...construye el futuro del país, algo que constituye una obligación moral y cívica. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos bendiga y proteja, concluye.